Coge papel y boli y te propongo un juego. Te voy a presentar 10 obras maestras de la pintura. No son las mejores ni las únicas. Podrás visionar cada obra alrededor de 12 segundos. Deberás identificar su título y autor. Escríbelos. Pasadas las 10 obras, te mostraré las respuestas correctas. Atento y empezamos. Con el número 1. ¿Quién pintó este cuadro y cuál es su título? Vamos con el número 2. El número 3 no lo puedes fallar. Está en el Museo del Prado. Y su autor, retratado en el cuadro. Ahí va el cuarto. Seguro que conoces el quinto. El sexto es precioso. Ahí tienes un detalle. Y aquí una pista. Llegamos al séptimo. Título y autor. El octavo un poco más difícil. Ya vamos terminando. Este es el número 9. Título y autor. Y hemos llegado al final con el número 10. Y llegó la hora de comprobar las soluciones. Ahí van las respuestas. Vamos a ver cuántas has fallado. El primero, la persistencia de la memoria, de Salvador Dalí. También conocido como los relojes blandos. El grito, de Edouard Munch. El número 3, como no podía ser otro, Las Meninas, de Diego Velázquez. Es turno, de las señoritas de Avignon, de Pablo Picasso. El quinto cuadro, La Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. También conocida como la Gioconda. La obra número 6, es El beso, de Gustav Klim, pintor austríaco. Y estos son unos retratos de Marilyn Monroe, de Andy Warhol. Y aquí está el nacimiento de Venus, de Botticelli, con el número 8. Llega la danza, de Henry Matisse. Y para finalizar, desayuno sobre la hierba, de Edouard Manet. Bueno, se acabó. ¿Cuántas has identificado? Espero que muchas, y te recuerdo que estas obras son fundamentales. Las debes reconocer, sí o sí. Repásatelas.